mis queridos amigos y amigas quiero invitarles a ver este vídeo dedicado a la comunidad sotaza de la subcentral sicaya de la provincia capinota del municipio de sicaya del departamento de cochabamba esta comunidad participó del inco quiere decir encuentro y asimismo es una ceremonia milenaria de los pueblos andinos participaron con su propia música entre giahuas y joncoteadas aquí les dejo con la música no nadie nadie te amará mentiroso eres traicionero así mentiroso nadie nadie te amará eres traicionero no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!